Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser tu dueño, no soy quien debes amar Me alejaré, mas no es porque no te quiera Si te vi mi vida entera, mi amor todo te lo di Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene Pero te quiero y quiero tu felicidad Tu sabes bien, que de quererte yo jamás me cansaré Pero la vida que te mereces No puedo dártela y mejor me alejaré Yo no puedo ser tu dueño Yo no soy tu dueño, no soy quien debes amar Me alejaré, mas no es porque no te quiera Si te vi mi vida entera, mi amor todo te lo di Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene Pero te quiero y quiero tu felicidad Tu sabes bien, que de quererte yo jamás me cansaré Pero la dicha que te mereces No puedo dártela y mejor me alejaré 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 No, no me digas que ya me has dejado de amar Porque sabes que te amo de verdad ¿Cómo has podido olvidar las noches de pasión? Los momentos de amor entre tú y yo Si me dejas de pena moriría Si me olvidas de amor sin ti que haré Como un loco por la calle vagaré Olvidas que juramos amor eterno ante Dios Y que nada ni nadie nos obligó por el amor ¿Crees que es muy fácil decir adiós? Olvídate no me propongas separación No, no me digas que ya me has dejado de amar Porque sabes que te amo de verdad ¿Cómo has podido olvidar las noches de pasión? Los momentos de amor entre tú y yo Si me dejas de pena moriría Si me olvidas mi amor sin ti que haré Como un loco por la calle vagaré Olvidas que juramos amor eterno ante Dios Y que nada ni nadie nos obligó Y que nada ni nadie nos obligó por el amor ¿Crees que es muy fácil decir adiós? Olvídate no me propongas separación 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 Olvídate no me propongas separación